¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Cuando Zully dejó de existir, todos empezaron a preocuparse por Ohara. Y cómo no, si era su mejor amiga y ya antes había intentado quitarse la vida. Sin embargo, de acuerdo con sus publicaciones en Instagram y Twitter, todo parecía estar mucho mejor. Al menos eso pensábamos todos hasta que escuchamos la desgarradora noticia de su partida. Supongo que ya todos sabemos o al menos imaginamos la razón de tanto dolor, pero mejor quédense con nosotros para ver este video para descubrir por lo que estaba pasando la bella Hara. Esta triste historia comenzó cuando Hara era pequeña, ya que sus padres se divorciaron y la pequeña tuvo que mudarse a vivir con unos familiares. Ella solo tenía un deseo, convertirse en una estrella, y para cumplir su sueño hizo todo lo que estaba en sus manos. Todo el tiempo cantaba y bailaba. Todos sabemos la cantidad de tiempo de práctica necesario, por lo que Hara a menudo llegaba a casa hasta muy tarde por la noche. Pero eso sí, siempre dulce como ella era, tuvo mucho cuidado de no despertar a sus parientes dormidos. Una vez que estaba en casa, comenzaba a estudiar tranquilamente a altas horas de la noche. Como ya lo habrán adivinado, Hara no contaba con ningún apoyo financiero, por lo que también tuvo que trabajar en empleos de medio tiempo y así poder mantenerse a sí misma. Entre las cosas que hizo, llegó a trabajar como modelo fitness, como mesera y hasta como lavaplatos. Pero para poder alcanzar su sueño, debió a acudir a las grandes agencias, así que en 2005, Hara participó en el torneo juvenil de SM Entertainment y en 2007, audicionó para unirse a JYP Entertainment, pero por desgracia, su audición no resultó satisfactoria. No fue sino hasta 2008 cuando acudió a la agencia DSP Media, que finalmente logró quedarse en ella luego de la partida de una de las integrantes originales del grupo, Hara. Y es que Hara literalmente lo tenía todo, lo único que necesitaba era una oportunidad y eso lo demostró cuando Hara se convirtió en uno de los grupos de chicas más populares y Hu se convirtió en una de las más queridas. Tenía una personalidad encantadora y vibrante y eso también la ayudó a convertirse en una estrella de los reality shows. Pero cuando el grupo se separó oficialmente en 2016, Hu no la pasó para nada bien. A pesar de que trataba de mantenerse fuerte para apoyar al resto de las chicas, sencillamente no lo lograba. Uno de los mayores escándalos de la vida de Hara fue aquel caso de abuso por parte de su exnovio. Ese infame acontecimiento sucedió el 13 de septiembre de 2018. Chuyang Bum entró en casa de Hara en un estado completamente deplorable, supuestamente cegado de celos por una presunta salida de Hara con alguien más. Este energúmeno entró mientras Hara estaba en su cama, la despertó a patadas y comenzó a romper algunas cosas de la habitación. Luego la cosa se puso todavía más violenta y las marcas físicas de ese tremendo agarrón son la mayor prueba de ello. Él tenía toda la cara raspada y ella presentaba moretones en su cuerpo. Después de esos bochornosos hechos, él la chantajeó con revelar contenido explícito suyo. La pobre se la pasó testificando en los tribunales y tuvo que ser hospitalizada por sus heridas. El 26 de mayo, Hara hizo una publicación en su Instagram que llevaba el título Adiós. Y fue entonces cuando todos comenzaron a preocuparse. Luego de ver lo que había publicado, su manager la llamó, pero no pudo comunicarse con ella. Sin perder un instante, fue hasta su casa para asegurarse de que estuviera bien. Pero tan pronto como entró en el lugar cubierto de humo, la encontró desmayada en el suelo. De inmediato la llevaron al hospital y por fortuna todo quedó en un tremendo susto. Sin embargo, su dolor seguía con ella. Por su parte, el artista ofreció una disculpa a sus fans y prometió prestar mucha más atención a su salud, pero por desgracia, eso no duró mucho tiempo. Y es que el 13 de octubre se anunció que su mejor amiga, Su Lee, había dejado de existir. Después de que se enteró de la noticia, Hara posteó en Instagram que le prometía que trataría de vivir para ella. Trataría de ser un poco más feliz y hacer todo lo posible para manejar esa cosa llamada vida. A principios de noviembre volvió a los escenarios en Japón para promocionar su sencillo Midnight Queen. Pero, por desgracia, este 24 de noviembre la perdimos para siempre, a sus apenas 28 años. Aunque en verdad lo intentaba y hacía todo lo que estaba en su poder, lamentablemente estaba sola. Según la evidencia del circuito cerrado de su domicilio, llegó a casa a las 12.35 am y horas después, una de sus trabajadoras domésticas encontró su cuerpo sin vida alrededor de las 6 pm. La policía informó que había una nota de vida escrita del puño y letra de Hara, justo sobre la mesa de la sala. Todavía ahora que se los estoy contando, me cuesta muchísimo trabajo creer que todo esto esté sucediendo casi cada día. Primero Younghyun, luego Su Lee y ahora Hara. En verdad, el mundo del K-pop necesita prestar más atención a la salud emocional de sus artistas y poner un alto a los comentarios nocivos. Por cierto, estas tres talentosas estrellas eran amigas de IU y ahora ya las perdió a todas. G-Dragon también era muy cercano a ella. Kim Hee-Chul, amigo de Su Lee y Hara, dejó de seguir a todos e hizo que su Instagram fuera privado después de la noticia del fallecimiento de Hara. Los menciono porque ahora ellos son precisamente los que preocupan a los fans. Por nuestra cuenta, solo esperamos que ya no tengamos que enterarnos de más noticias como esta y que ahora pueda descansar en paz. Curiosos, no olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. Hasta la próxima.